Desde Presidencia del Consejo, promovemos la participación ciudadana como uno de sus ejes más importantes, por lo que venimos llevando a cabo acciones para conectar a nuestros vecinos con los concejales. Mudamos al Consejo a distintos barrios de resistencia para dar a conocer su funcionamiento y recibir aportes, inquietudes, propuestas e ideas de parte de los vecinos que quieran participar, a fin de debatir las problemáticas y buscar una manera de resolverlas. Te invitamos a sumarte a la sesión que habrá el 26 de abril a las 18 en el Centro Comunitario de Villarrio Negro. Sigamos creciendo juntos. Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia, Gustavo Martínez.